Música 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 Cuando era pequeñito Mi madre me llevaba con los patinetes A patinar un poquito, ¿no? Por ahí Y me pillo la afición Y desde entonces, pues soy Skiter profesional Welcome to the Freiburg Country El skate El skate es como una forma de vida No es simple ni sencilla, es mucho Más complicada que todo eso En este video Os voy a enseñar como patinan los profesionales Yo soy un skater de muy Buen renombre, me conocen Por todo el mundo como El Peluquitas La vida de skater profesional es la caña Aunque siempre te puedes partir las dos Piernas Te piernazo cariño Te piernazo Cuando haces un poco de skate ahí bien hecho Te pagan un buen partner Total Y vais a ver como hago las patadas flips Y las hello flips Me voy a patinar un ratito Cuando salgo de casa Siempre me emociono Y bueno Ya cuando voy bajando por las escaleras Voy pensando en En los trucos que voy a hacer Siempre que salgo de casa Hace un buen día Para mi Cojo mi patinete Y me voy Siempre pienso Siempre pienso en lo que hacer Estoy todo el día pensando En los trucos que voy a Realizar Que truquitos 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 Y de pronto Se me ocurren Che Muchos truquitos Calentando Para el truco final Se llama skate madera hierro No lo creiras lo digo de verdad Locura total te lo aseguro Un salto al container pitch Brindo esas cosas si pasa a una mujer Silva el hierro living in the good Se mueve mi cuerpo demencial Música y alma en el skate Y no paro de ver Por ahí es que me creo el puto amo aquí Y es que esto es un no parar Voy en skate con inserción de rodar Os enseño que puedo volar Con el skate te puedo saltar Y te vas Y te vas Vas Y nos vemos esta noche quizás Come on Hey mírame bien estoy como en casa Y tú filmad lo que te cagas por mí Nos veremos tú y yo esta noche tonight Verás los trucazos que te hago en to' las tres Si iremos patinando será real Tú lo flipas lo flipas de lo real Te lo aseguro Parecerá un arma letal Como si fuese el anillo de Saruman Una historieta de San Blan Soy satán encima de mi gran can Perro muchacho Vamonos Hola buenas La cervecita Me voy a enseñar la marca porque el partner despues no me paga Todo el mundo va en bicicleta, en motocicleta ¿Qué pasa coleguita? Hola Bueno Yo estoy haciendo un vídeo sobre patinar Porque soy un skyter profesional Primero tuve... Espera que me pongo la cámara aquí para que nos veamos todos Ehm... Primero... Ehm... Estuve patrocinado por... Elme Luego por... Basura Trash Ehm... Y ahora estoy por... Monkey Survival Estoy muy vivo 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 Estuve muy vivo Revoló un poco en mi canal Videocríticas, bromitas callejeras Y dibujos sin igual Y podéis comentarlo, criticarlo, machacarlo, imprimirlo Joder de todos Si me hago una vida ¡Yo! ¿Pero qué pasa hombre estupo? Y eso me mola Y si a ti también te mola No lo dudes, suscríbete y dale